Ahorita, ahorita. ¿Qué tiene ese batán? ¿Sucio está? A ver, a ver, a ver. Vamos, bajámoslo, bajámoslo, ahí, ahí, bajámoslo, bajámoslo. Mira, su sombra debe chorreo hartísima. No, pues esto está cruzado todito. A ver, traiga a ver la bolsa. Vamos a ir cosechando un pedazo. ¿Tiene cuchillo? Traiga, traiga el cuchillo, vamos a sacar con el cuchillo. Ahorita no hay tiempo. Sáquese, sáquese. Come pues, Rodrigo. Está buenísimo ese miel, es remedio. Ahí tiendalo donde sea, para tocar los 10 panales, los 10 marcos. Después usted va ahí, lo va a destapar y lo va a volver a colocar encima de este nomás. Ya, ya, ya. Ya voy a comer. Ya voy a comer. Ya voy a hacer una vez. Ya voy a hacer una vez. Ya, pica chico, ya no? Busاج spread vez más. Voy a desperen tener laobicidad de lapa. Le herramientas de cocina de cocina. Gracias.